¿Qué es lo que hay? Bueno, buenas tardes, buen provecho. La verdad es que esta mañana, luego de las reveladoras informaciones que diera Alicia Ortega de la plataforma de noticias de Color Visión S.I.N. en una entrevista audaz, realmente sorprendente, en la que reveló una palabra, tiene dos días usándola. ¿Dónde está? Audaz. ¿Quién? Usted. Profesor. La entrevista emboscada. Dice el señor Borla, la entrevista emboscada. Digo yo, su señor. Entonces. Vocabulario Leónelino. Entonces, en el día de hoy, el señor Diandino Peña, director de la OPRED, director del Metro, se presentó en el programa El Sol de la Mañana, prácticamente una hora y tanto de entrevista, donde respondió muchas de las cosas que no le respondió a doña Alicia Ortega. Y además, fue con su familia. ¿Ah, sí? Con su familia, sus hijos y nietos. Y dijo que iba a responder en nombre de su familia por el atropello, la ofensa y el ultraje que recibió en el programa de Alicia Ortega. ¿Ultraje? Pero Alicia lo que le hacía era preguntas. Bueno, yo estoy diciendo lo que él dice. Y llevó a su familia y dio explicaciones. ¿Por qué está esa imagen ahí? La cámara de cuenta, Gray. Cámara de cuenta. Ah, bueno. Mira la imagen. Fue el presidente de la cámara de prensa. No, 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 que Gray está en lo suyo. Entonces, yo creo, Iván, que él se manejó con mucha prudencia. ¿Va a ser sustituto mío cuando yo me vaya aquí? Eso es un grave problema. No, no, hombre, sustituto. ¿En cuántos años? Eso es un grave problema. No, 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 Ventura va a manejar personal. No, no, fuñimos. Señores, de Andino Peña respondió con mucha altura. Y además, cuando se le preguntó que por qué fue donde Alicia, ¿qué creía de ella? Dijo que no la iba a tratar ni con ofensa, ni con nada, que ella hizo un trabajo, que él va a responder en términos de su trabajo. Muy inteligente esa parte. Muy decente de su parte. La trató con... Bien manejado. Y además... ¿Usted es un loco viejo tratar de desacreditarla? Bien manejado. Explicó punto por punto. ¿Hay algo de audio ahí? Hay algo de audio. Explicando cuál ha sido la historia de otras familias, quiso evitar con tiempo que en su familia se reprodujeran las cosas que hemos visto en otras familias. Y uno de los mecanismos a los que se acude en ese sentido es el mecanismo de aligerar el equipaje. ¿Qué es eso? A aligerar el equipaje es que... Eso que dice Julio Martínez Pozo es porque las empresas... Él hizo una declaración jurada que ha sido muy cuestionada por el monto mínimo con relación a lo que es la figura de él como empresario de más de 40 años. Lo que pasa es que él tomó una decisión que lo han hecho... Eso no es usual porque generalmente la multan. No. En el caso de él está repartida... En perspectiva de lo que piensa... En el caso de él está repartida en diferentes... Como si fuera una especie de grupo corporativo familiar. Un holding. Un holding familiar. Pero eso es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Él dice, ¿pero por qué? Dice, bueno, nosotros emprendimos la obra del metro. La obra del metro impactó muchas... Negativamente, dice él, muchos negocios, muchas viviendas, muchas propiedades y toda esa gente demanda al gobierno porque no le ha resalcido al gobierno lo que ha afectado en negocios, propiedades, por donde quiera que... Que es cierto también, ¿eh? Y también pudieron demandarlo a él. Ahí viene. Que establece... Que tienen que proteger. Ahí es el problema. Que establece la ley de ejercicio público. Que si tú como funcionario eres responsable con tus bienes de la demanda que tú generes en la función pública. Hay que decir que si el gobierno no paga, pueden ir contra sus bienes. Entonces, un funcionario como él, que es el caso empresario, hace una especie de holding y solo tiene una pequeña parte de su propiedad. Eso se estila. Eso se estila. Eso le pregunta que por qué él declara tan... Eso es inteligente, pero hace que se pierda de vista el origen real de los bienes. También se presta para otras cosas. Por eso digo, se estila. Yo puedo hacerlo. También se presta para otras cosas. Ahora, lo que hay que ver, los 10 mil pesos que yo puse a nombre de mi mamá, los 15 mil que puse a nombre de mi hermana. No, ¿de dónde salieron los 600 o 3 mil millones? ¿De dónde salieron? Ahí es donde está la suerte. ¿De dónde salieron? Pero, te iba a decir algo. En préstitos. Pero, ahí está, ahí está la cámara de cuenta para hacer su trabajo. Ahí está la cámara de cuenta. Pero, ahí está la pelón de cortar ahí. Abigail y Ivonne después. Mira, así como yo hice mi juicio de valor con respecto a la entrevista pasada de Alicia, también hago mi juicio de valor con respecto a esta entrevista. ¿Tú la escuchaste? Escuché una parte. ¿Escuchaste algo? Pero, fue una entrevista, píchame la suave, indiscutiblemente. ¿El escenario es diferente? Donde él fue a celebrar un cumpleaños y consiguió vejiga y bizcocho. Ahora, ¿qué pasa? La entrevista. La entrevista de Alicia, de nueve meses de preparación a un tipo que lo sorprende, eso es lo que la gente ha cuestionado. O sea, el cuestionamiento. Pero, la fortuna de Diandino, nadie ha estado dudando de que debe investigarse. Y debe investigarse. Y para eso, como decía Gray, está la cámara de cuenta. Diandino entró millonario al gobierno. Está la cámara de cuenta. Ahora, hay dinero, por ejemplo, compañías que él tiene, compañías, no importa que ese dinero, por ejemplo, de una obra, de los edificios que él vendía. Bueno, con eso yo hice tal compañía, tal compañía generó todo esto, y mis hijos cada uno tiene una compañía, o yo tengo compañía con otras personas. Aquí hay banqueros, que si hoy siguen ricos, es porque tenían holding empresarial y no pudieron acusarlo por empresas que estaban a nombre de otros. Varios banqueros, eh, que hoy están disfrutando de sus bienes. Entonces, eso es lo que ha hecho muchas veces el empresariado, y sobre todo en la ingeniería se estira mucho eso. Porque si incumplen... Pues Diandino construía desde Balaguer. O sea, le entró millonario. Diandino tiene 45 años construyendo. Y fue que, como dice el argón popular, vaquió a Leonel. Diandino tiene 45, y las grandes torres de este país... Las inició... Las inició Diandino. Mucho antes del gobierno de Leonel Fernández. Pero eso no quita que... Que él, con el manejo... Todo solera. Con el manejo tan grande. Recuerda que él fue administrativo de la presidencia. Y el primer disgusto de un dirigente del PLD, que quizás mucha gente no recuerda eso, fue el que lo acusó de unas cosas que se compraron en el palacio, siendo el secretario de la presidencia. No recuerdo el nombre del dirigente del PLD. Sí que lo destituyeron. Lo destituyeron a ese dirigente por la acusación Solano. Fue el primero que cuestionó. Entonces, él ha manejado montos muy grandes en el metro. Independientemente de la transparencia, los bienes que él posee, la manera en cómo están distribuidos, necesariamente la Cámara de Cuentas tiene que investigarlo. Y en esa parte no hay cuestionamiento a lo que investigó Alicia. Igual que hoy... Pero Alicia nunca hizo un juicio de valor. Alicia solamente preguntaba. No, porque no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, porque si tú me dices a mí... Ahora, él tenía el derecho de abstenerse. Mira, es que él quedó sorprendido. Y yo sigo reiterando que Dianiro no lucía como una persona en plenas facultades. Lo sigo reiterando. No lucía en plenas facultades. Ahora, hoy... Es que estaba descompuesto. Hoy, hoy... Estaba desencajado. Hoy, él tiene la ventaja de que los papeles, lo que Alicia le pidió que respondiera, se lo dejó escrito. Y él pudo prepararse ahora. Pero no se lo entregó a Alicia. Le prometió a Alicia y no se lo entregó. Mira, yo creo que él hizo lo correcto. Ok. Yo creo que él hizo... A tu juicio. Sí. Bien. Luego de esa larga acotación, vamos a ver con Ivoque. Bueno, ustedes tienen una hora ahí. No, a mí no me vengas a decir que lo mío es chiquitito. Luego de esa larga acotación, yo sé que Ivoque va a venir precisa y concisa. No, ni sueñes. 30 segundos, Ivoque lo hace. No, pero espérate. Él no me pidió una acotación, él me pidió... O una opinión. Una opinión. Mira, aquí... Gracias por el segmento al polvado. Cuando tratábamos el tema, por lo que yo he escuchado en la calle, al final tú dices qué es lo que se está cuestionando, es el trabajo de Alicia. Yo, como periodista, que también he hecho investigaciones, de ninguna manera podría cuestionarla. Yo creo que hizo exactamente lo correcto. Hacer la investigación con su documentación en la mano, que si el señor se sorprendió, que si no tenía la respuesta a mano... Mismas preguntas. Yo hubiese hecho con mi documentación. Y hubiese usado el estilo de preguntarle... Totalmente de acuerdo. No, de decirle que van a hablar de su familia. Totalmente de acuerdo. No, ella no dijo que iban a hablar de su familia, Iván. Vamos a decir... Pero ella se lo dijo ahí. Su trayectoria empresarial. Exacto. Bueno. De todo, todo. Entonces, trayectoria empresarial... Pero que ella fue muy honesta. Ella le dijo, sí, yo le digo que vamos a hablar de su fortuna y de que si yo... Que usted me acepta la entrevista. Dice él, claro. Dice, ya, pues aquí estamos. Bueno, perfectamente. Entonces, yo creo que actuó correctamente. Yo digo porque como ejercicio del periodismo se ha querido cuestionar. Yo hubiese hecho lo mismo porque simplemente le inquirió sobre una documentación... Que puede ser cierta, puede ser mentira. Pero que el señor no tenía respuesta ahora. El segundo punto que quiero plantear rápidamente... Porque ni somos locos y es un país político. Aquí tenemos una situación. Hay una situación, por ejemplo, de presión hacia el gobierno... Porque se habla de corrupción y se habla de impunidad. Pero ¿y por qué nosotros no ponemos... Hacemos una especie de equilibrio? Bueno, podría que no necesariamente... Yo estoy siendo... Respondiendo a toda la verdad. Podría ser también parte de esa lucha feroz, terrible y mortal que hay internamente en el PLD. Porque resulta y viene a ser que de Andino Peña... ¿Cómo? Que responde... Si Andino Peña responde, ¿verdad? Al litoral, ¿de quién? De Leónel Fernández. Esto salpica a Leónel Fernández. No, estoy diciendo... No, pero digo yo, salpica a Leónel Fernández. Bueno, yo no sé si salpica a Leónel Fernández. Lo que yo estoy diciendo es que él es una persona cercana al expresidente Fernández. Y que también eso es algo que hay que tomar en cuenta. Que yo pienso que también, tanto Alicia como las personas que hacen trabajo de investigación, un poco, también podrían tener otra, porque hay muchos expedientes. Y para nada, de Andino es un santo, ¿eh? Tiene que explicarle muchas cosas a este país. No está bien porque Ivón está insinuando que fueron la gente del gobierno para echarle cosas a las que pagaron. No lo dijo la gente. ¿Le pagaron o compraron la entrevista? No, hombre, por favor. Yo no puedo utilizar nunca jamás esa palabra de que compraron. No, porque ese no es un lenguaje mucho... Lo primero que el grupo es que no se presta eso. Y mucho menos para referirme a una persona a la que yo le reconozco su trabajo y dije que yo hubiese hecho lo mismo. Y Polito Mejía... Claro, que sí, contá su documentación. Pero que yo no he visto que sea acusado a nadie. Porque cuestionar no es acusar. No, pero venga. Ahora, en casa de la Jolcao no se puede hablar de eso. Hay dos cosas que se... Porque tú cuestionas, le haces preguntas a Leonel y se ofende. Le haces a Feli Bautista y se ofende. Le haces a Bichara y también se ofende. ¿Y por qué que se ofende? No mencioné exacto. Una cosa, y Polito dio una declaración... Porque como no pertenezco a ninguno... Una declaración irresponsable dio a Hipólito Mejía. ¿Cómo irresponsable, Graz? ¿Por qué? Claro, porque si cuestionan... Si cuestionan a alguien... ¿Qué dijo mi amigo Hipólito? Mi amigo Hipólito dijo que... Amigo de Abigail también. A propósito de esa... ¿Va a ser presidente? De esa entrevista que le hicieron a... Ay, Dios mío. ...que le cayeran atrás a Leonel Fernández. Ay, Dios mío. Es un acto irresponsable de Hipólito. ¿Y por qué, Graz? Porque cada acción es individual... Ok. ...ante la ley del Estado. ¿A la que tiene que pagar por los hechos que le imputan? Es una irresponsabilidad de Hipólito. Hago la conexión con lo que dice... Nuestra amiga Ivón. De que parece que hay un asunto de un ataque... ...al entorno del presidente Fernández. Que viene desde el palacio. Es que no, es que no nos podemos poner de espalda... ...a un momento político que hay. Yo no digo que venga de... Fue Alicia Ortega que le hizo la entrevista... De una investigación de nueve meses. Una entrevista. Mira. Ahora, Martino... Ah, no, espérate. Y a ti no, que es bajo perfil, a mi juicio. Ya como estratega, voy a hablar. Contó con eso y por eso lo sorprendieron. Yo no hubiese aceptado que él la dé... Porque él es bajo perfil. Ahora, Félix Bautista, que siempre está en la palestra... ...sí quizás... Mira, Iván. ...se justificaba que vaya a hablar a una entrevista. Pero Diandino es bajo perfil. Nadie ataca a Diandino. La gente entiende... Pero él no lo supo manejar. Oye, aquí todo el mundo quiere llevar... Es que él no sabe que le van a hacer esa entrevista. Y hay un sector que no ve nada. Es como fuera ante Ojeda y Fuete. O sea, no estamos diciendo que no merezca una investigación. La oportunidad de... Claro que tiene que hacerse. Pero tú oye cómo salen. No, porque le molesta como quiera. No, no es eso. La realidad es que deben investigar la fortuna. A todo el mundo hay que investigar. Ahora, ¿tú crees que al gobierno le interesa... ...que cuando se están debatiendo temas de corrupción... ...se están debatiendo temas de impunidad... ...agregar un ingrediente más? Le cae como anillo al dedo. Si no es el literal del gobierno, sí. Si no es el caso, ¿tú crees? ¿Tú sabes lo que a mí me preocupa? No, nadie más le va a aceptar una entrevista en estos días. Hay gente que esté en oscura, no le va a aceptar una entrevista. Ni lo que estén claros tampoco. ¿Qué cosa? ¿Tú sabes lo que me preocupa, Gray? ¿Tú quieres saberlo? Sí. Que si sigues investigando los papeles de Panamá... ...tú vas a desaparecer. El show sale para todos.